hola hola amigos sean bienvenidos a otro nuevo vídeo. Buenas, pues continuamos acá con las entregas de los víveres ay ya me caí ahí mira de que yo me caí allá, estaba grabando y que me vine para trama no vos y yo viendo la cámara ya me caí ahí este aquí vamos ya con otras familias a entregar los víveres ya que tenemos a muchas familias que visitar entonces amigos Buenas a la familia pero aquí saben la puerta negra dijo la canción buenos días con permiso con permiso señor Buenas 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 de usted dijimos bueno vamos a ir a visitarla ya que andamos por aquí nuevamente pues tratando tratando la manera pues de auxiliar la necesidad que hay ahorita sí porque realmente todo el mundo estamos pasando por casos fuertes ahorita de la situación de la comida especialmente va entonces decidimos traerle algo de consumo y vamos a ver si es esto bueno no se cuantas familias son cuatro o cinco va ¿cuatro familias son? bueno vamos a empezar con usted primero tenemos esto tenemos esto y esto tenemos más pero igual tenemos la manera de apoyar a todos porque realmente es decir que todos tenemos necesidad todos tenemos necesidad entonces pues como bien hay un dicho que dice que para todos adiós vamos a ver el sol sale para todos el sol sale para todos entonces aquí estamos nosotros pues tratando la manera pues de llegar a los hogares donde realmente lo necesitan y llegamos a esta colonia como se llama por cierto? San Francisco yo por San Lorenzo la conocía yo también en la colonia San Lorenzo digo yo leí un rótulo pero no leí de San Francisco decía en la colonia San Lorenzo bienvenido chaval entonces este bueno no se deberá algo sencillamente agradecerle a esta persona que te ha hecho todo esto posible usted deberá algo que decirle especialmente a él pues gracias va por tu ayuda va y que Dios los multiplique más va pasa ella dice no voy a hacer que no mire a mi novio y me va a engañar bueno de igual forma va agradeciendo a ella a nuestro amigo Beto Betío Betío es de la vez botón de tío me gusta hacer le he hecho el Betito y se le agradece por todo corazón que Dios le multiplique esta gran bendición como digo a aquel al centro por uno verdad que es que bueno para nosotros es un privilegio el poder salir a compartir con las personas que en verdad lo necesitan bueno todos lo necesitamos pero hay casos de que si están más ciegas pero de igual forma esperamos de que le vaya a servir ah de que le va a servir le va a servir sí no sé cuánto para cuánto le dilata cuánto calcula usted y le pueda aguantar usted como mujer y ama de casa cuánto calcula un año sería mentirle cállate va unos cinco un granito un granito por menos 15 días si cuánto son de familia o todo depende depende de cuánto sea de cuánto sea porque así es como se va el gasto también depende de las personas que vivan en el hogar porque son diez dos o tres tíos ah si son diez eso es un día se va si mire usted hay familias de doce a quince para todos una familia de ocho yo creo que en Bolivia yo creo que hay una familia de diez o de doce ya es demasiado ya es mucho es más complicado y con los gastos también porque todos quieren mira mimi los niños es una bendición pero a a la vez la pena porque que vamos a comer dijo alguien el trabajo es seguro también no hay trabajo usted no hay trabajo a su esposo pues ahorita está en la unión en la unión ajá por lo menos todavía tiene sí porque hay un 90% ahorita de que este es el trabajo el trabajo se está agotando ahorita por eso de la enfermedad verdad entonces este cada día se pone más complicado eso con el trabajo porque casi todos los días despiden a varias personas sí entonces si esto se está complicando mal los trabajos están escaseando y los niños pues siguen comiendo porque ellos no paran sí ellos piden y sin saber si uno tiene o no dicen papá mamá quiero café mamá tengo hambre mamá cómprame eso y si si y uno le puede dar lástima porque los niños piden y si no para dónde si le ganan mucho ahí sí dice el dicho que los niños no tienen la culpa de venir a sufrir al mundo sí es la culpa es uno para hacer mucho para todos sí no no es un sincero uno tiene la culpa de uno Ingrid o no? y la culpa no era mía porque era el pavo que me seducía ¿eh? pues sí Ingrid la culpa era la culpa era de Nery o no? de Nery la culpa la tienes tú la culpa la tiene Nery ah no y la culpa no era mía no pues eso es la verdad es que los niños no tienen la culpa uno de papá creo que tiene la culpa Ingrid Ingrid perdón realmente me abocí porque se me ha metido dormir en la cajita acá ya te voy a la onda se me tiran en la caja yo no quiero esto no es bueno porque ahí se me cuesta una un gran gas no no porque hay abuelitos o sea hay familias donde solo abuelitos hay mira mimi una vez yo en una grabación imagínate que le van a salir un abuelito si vos que dice en una grabación que ah en una grabación Estaba haciendo compra. Estaba comprando. No lo sabíamos que sabía. Me agarré la cajita y dije lo voy a meter aquí. Dije porque era necesario. Y después lo quitéo. Y en comentarios decían. O luego lo hubieran dejado ir. Un montón de cajas lo hubieran metido. Entonces me di cuenta. Me dice un mal. Pero no lo dice. No es mala onda. Estas tiran en la cara o no. Pero es que hay gente que no. Son bien delicados. Pero bueno entonces. Y usted que opina Ingrid. Acerca de. De las entregas. Y todo. Bueno pues. Para mi verdad. Todo esto es una gran bendición. De Dios verdad. Porque Dios toco el corazón de nuestro amigo. Verdad. Hacer estas. 30 bolsas de víveres. Y Beto. Pero. El propio Beto. Betito. Entonces la verdad que. Es una gran ayuda. Para la gente que más lo necesita. Además ahora que no hay trabajo. Y. Bueno. Si hay trabajo para las personas que. Llevan años. O meses que empiezas. Verdad. Pero. Ya. Hay familias que verdad. Así lo necesitan verdad. Y. Ya todo esto verdad. Dios. Dios lo sabe. Bendecido a todos. Verdad. Gracias. Gracias. Que Dios siga tocando corazón. A las personas. Para que podamos seguir ayudando. Así es. Para seguir apoyando a más familias. Que lo necesitan. Vaya que. Han sido. Faraos. Han sido muchas familias. A las que hemos ayudado. Gracias a. A nuestro canal. Verdad. Muchas gracias. A todas esas personas bonitas. Que han apoyado. Y que han tenido. Eh. La confianza. En. En donar. Verdad. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Porque sin conocer. A otras personas. Ellos han ayudado. Y la verdad. Que eso no cualquier persona. Lo hace. Se les agradece. Bastante. A todos ustedes. Por el gran cariño. Que le tienen a Nano. Mira cómo. Mira cómo está. Mira cómo está parado. Mira. Mira la planta que tiene. Hace su caite. Hace su caite. Hace chicle. Hace su caite. Hace chicle. Hace chicle. Hace chicle. Hace chicle. Fue que andara feliz. Fue que andara feliz. Bueno amigos. Vamos a ver esta grabación por acá. Y nos vemos. En una próxima familia. Adiós. Adiós.